Teleducción para el desarrollo de la edición universitaria de educación a distancia de la Universidad a las Peruanas. En esta sesión desarrollaremos los aspectos fundamentales de la fecha de inicio UOR 2007. La fecha de inicio de UOR 2007 está organizada en una serie de grupos, dentro de los cuales vamos al portal es el grupo FTE, párrafo, estilos y edición. Al interior de cada uno de estos grupos vamos a encontrar unos de iconos que contienen los comandos que dan las principales órdenes de texto UOR 2007. A continuación vamos a ver unos casos prácticos que vamos a poder apreciar la aplicación de los comandos que se encuentran en el grupo FTE. Tenemos a continuación un texto. El texto que tenemos a continuación. Vamos a comenzar a trabajar con los principales comandos de los grupos FTE. Seleccionamos el primer párrafo. Vamos a hacer el primer párrafo. Y vamos a apreciar el puente. Nosotros podemos ir a este párrafo que está seleccionado y ir avanzándonos para ver el efecto que tiene de la acción de los diferentes tipos de fuentes. Por ejemplo, me interesa cambiar a este tipo de fuente. Ahora noto la diferencia entre el texto que tenía anteriormente y el texto con esta nueva fuente aplicada. Entonces, estas son las opciones que tengo. Aplicar fuentes. Puedo incrementar el tamaño de mi fuente con este comando a un clic y yo puedo definir cuál es el tamaño que le voy a asignar a mi fuente. Conforme me voy desplazando muy bien se va anotando el resultado de los cambios efectuados. Selecciono 14 como tipo de fuente y tengo el resultado en este momento. Bien, entonces hemos visto la aplicación de dos comandos. Ahora, si yo quiero efectuar cambios específicos o también a nivel de fuente puedo también usar la opción agrandar fuente o opción en confuente. Según yo quiera incrementar o disminuir el tamaño de mi fuente. Vamos a ver una de las aplicaciones de esta opción que se creó en el año 1969 y voy a en primer lugar a utilizar la opción de agrandar fuente. Comandar el tamaño de mi fuente observa que cambia el tamaño pero cuando he agrandado también puedo utilizar directamente el ícono de encoja de fuente que va a generar el efecto inverso va a reducir el tamaño de la fuente que estoy aplicando. Si deseo borrar este formato para que vuelva al formato habitual que tiene el texto entonces simplemente aplico la opción de borrar formato que se encuentra en este ícono actualmente. hago entonces en borrar formato y esto ha vuelto al formato estándar predeterminado que tiene 2007. En este caso va a volver al tipo de fuente Tice Media Romero a 12 puntos. Bien, generalmente lo que hemos visto podemos aplicar opción de negrita subrayado y cruzada que vemos acá y para ir a tomar una en este caso es nadie y aplicar negrita. Para que no visualizar más al detalle voy a ampliar el zoom de mi pantalla para que no veas la diferencia. En este caso podemos visualizar que la palabra nadie sea más oscura o negrita que el resto. De igual manera podemos aplicar cursiva en el segundo párrafo me da letra con una ligera inclinación es aplicando la letra cursiva porque le he aplicado el atributo de cursiva. De igual manera se no estas palabras corría el año 1969 y voy al tercer atributo subrayado y ahora que esa palabra de secundar de palabras sea subrayado. Es bastante útil y práctica que tengo. Realmente quiero aplicar el tachado de texto indicando de repente que estoy haciendo una corrección o que esos tópicos tienen que ser revisados hago clic en la opción de tachado de texto. podemos observar ahora mi tachado tachado. ahora desplazar ligeramente hacia la parte inferior y a este párrafo que se encuentra para algunos adicionales. Entonces este párrafo voy a hacer un pequeño espacio y voy a escribir palabra h2o esta palabra h2o en realidad había yo escribí el número 2 como un subíndice observar acá el comando subíndice hago un clic y ahora el h2o como corresponde a la fórmula del agua amplio podemos ver el detalle y lo que observamos es que el número 2 ha quedado como una letra subíndice es en la parte inferior aplicar una fórmula por ejemplo que esta expresión matemática se encuentre como un x al cuadrado actualmente no tiene forma me ubico en el comando de subíndice perdón subíndice y automáticamente mi cliente ha venido a la posición que le corresponde entonces cuando utilizo x se ubica hacia la parte inferior y cuando utilizo superíndice se ubica en la parte superior sirve para generar fórmulas que vayan como exponentes etc esta aplicación es tan de utilidad en el habitual de la redacción personalmente nosotros podemos utilizar para esto voy a descargarme y voy a seleccionar la palabra cueva de los tallos puedo utilizar en este caso las opciones de cambiar mayúscula y minúscula se lo este icono y voy a poder definir tipo oración donde la parte inicial está en mayúscula y la parte en minúscula puedo definir todo en minúscula cambiar todo en minúscula o porque todo está en mayúscula el texto en base de este comando o también podría poner mayúscula a cada palabra como son algunas de las opciones que tengo con este comando también puedo optar por alternar mayúscula y minúscula habrá un orden inverso hecho lo inverso es decir he puesto anteriormente había puesto primera como minúscula y el resto como mayúscula y seguido nuevamente a alternar mayúscula y minúscula invierto el orden y en la opción de poner mayúscula cada palabra son algunas de las opciones que tengo adicionalmente puedo utilizar resaltado el comando para resaltar algún tipo de texto selecciono esto previamente y luego hago clic en el botón puedo incluso presionar el botón desplegable el tipo de resaltado por ejemplo yo quiero un resaltado en verde y observen que ha quedado mi texto resaltado de color verde puede las opciones de color de fuente selecciono un color si deseo elijo un color por ejemplo o verde y si ustedes observan conforme me voy desplazando al color va cambiando de color va cambiando de color el texto que he sombreado y que he elegido en este seco y observen que mi texto ha cambiado de color el color del texto ha tenido una variación algunas de las principales opciones que tengo en mi ficha fuente realmente si yo quiero activar el icono de activación de cuadro de diálogo hago el icono y puedo ver muchas más opciones para manejar mis fuentes estas son las principales opciones de trabajo que tengo en el grupo fuente